Me dicen, nos dejan en el fondo cicatrices 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 Me guardo en mis espadas de gran venta Me dicen, nos dejan en el fondo cicatrices 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 Cobarde es todo aquel que quiere a una mujer y no es una impresión Cobarde Tú debes entender que no es hombre el que da, sino alguien que respeta Cobarde No vayas a llorar si un día te pasa igual No viste cañir y te deja Cobarde No vayas a llorar si no la vas a amar, si no la has de querer, no la hagas desgraciada Qué cobarde es el hombre que dice amar y simplemente se va Cobarde No vayas a llorar si un día te pasa igual y te cañir y te deja Cobarde No vayas a llorar si no la vas a amar, si no la has de querer, no la hagas desgraciada Cobarde No vayas a llorar si no la has de querer, no la hagas desgraciada No vayas a llorar si no la has de querer No vayas a llorar si no la has de querer, no la has de querer, no la has de querer Gracias Gracias, buenos aplausos